El Hotel St. York tiene un jardín exuberante con dos piscinas e instalaciones de spa. Se encuentra a 300 metros del centro de la ciudad de Puerto Iguazú y a 17 kilómetros de las cataratas del Iguazú. Las habitaciones del St. York están decoradas en tonos pastel y cuentan con televisión por cable y minibar. Algunas gozan de vistas al jardín. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El restaurante Doña María cuenta con una terraza y ofrece platos regionales e internacionales. Además, el bar Quincho sirve margaritas heladas junto a la piscina. El spa del establecimiento dispone de bañera de hidromasaje para ocho personas, sauna seca y duchas escocesas. También hay una sala de masajes. La sala de juegos cuenta con mesa de ping pong futebolín. El Hotel St. York se encuentra frente a una estación de autobús que lleva las cataratas y a 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Argentina. El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Brasil, se sitúa a 25 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Brasil, se sitúa a 25 kilómetros.